El ex consejero regional Greco Quirós se pronunció sobre el comunicado del Comando Especial para enfrentar la minería ilegal en Patás. Manifestó que hasta la fecha es poco el trabajo realizado e informó que solo han atacado un 5% de la minería ilegal. Bueno, realmente esperamos que en esta oportunidad funcione esta propuesta, porque recordemos que se anunció la declaración de emergencia en Patás por 60 días bajo el control del ejército. Y recordemos que en Patás aproximadamente existen 470 a 500 socavones ilegales, de los cuales el ejército y la policía en este periodo de emergencia solo intervino 27, es decir, un poquito del 5%. El 95% sigue operando de manera impune y se hizo todo un despliegue militar, policial, de recursos, etcétera, etcétera, para intervenir solamente 27 socavones de los casi 500 que hay. O sea, resultado pésimo, absolutamente negativo. Ahora se anuncia un comando especial, pero bajo qué criterio y cómo va a implementarse es lo que no se ha dicho. Porque si va a seguir estando al mando del ejército y la policía, repito, el ejército y la policía ya estuvo 60 días y solo intervinieron 27 socavones de los casi 500 que hay. Entonces no hubo un resultado favorable. Ahora bien, Patás no es la única provincia que tiene el problema de la minería ilegal. También está en Guamachuco, en este momento en el bosque de Coigobamba, en el bosque de Polo Espejo, está el problema de la minería ilegal del carbón en el centro poblado de Lealajón, en Guaranchal, donde también hay un tráfico del carbón por parte de los rezagos de la organización criminal denominada La Gran Fa. Y muchos mineros ilegales de Patás se han trasladado a Guamachuco, se han trasladado hacia Santiago de Chuco. Hoy puedo decir que Guamachuco se está convirtiendo en la nueva Patás. Entonces, realmente atacar un lugar para que luego estos ilegales y delincuentes se esparzan a otros lugares, no es realmente una solución. Yo creo que aquí tiene que ser una estrategia global de todo el lande liberteño, debe ser declarado en emergencia para que se pueda atacar todo en su conjunto. Porque si vamos a ir por un lado, salen de ahí y se van a Guamachuco, se van a Quirubilca, sale la policía en 60 días, regresan a Patás y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, yo creo que la estrategia está mal diseñada y debería elaborarse un trabajo conjunto en todo el lande de la libertad. ¿Y a usted en las estrategias del gobierno regional, que hasta la fecha ha demostrado poco o casi nada? ¿Y a usted confiar en las estrategias del gobierno regional? Por favor, eso es como, no sé, es evidente toda la desgracia que estamos viviendo por la negligencia, la incapacidad y la mediocridad del gobierno regional. Y te voy a decir, por ejemplo, un caso. Chavimochi, acaba de salir este señor gerente general de Chavimochi, el ingeniero Cabrera, a decirle que Chavimochi recién empezaría en el 2031. Y acá vino César Acuña con Dina Boluarte, ¿te acuerdas cuando dijo que ella era la mamá y que él era el papá? Bueno, y dijeron que Chavimochi ya, ya, Chavimochi ya estaba. Y ahora sale el gerente Chavimochi a decir la verdad, pues, 2031, cuando Acuña no esté ya en la región. Hoy se va en el 26. Entonces, la incapacidad es tremenda. Lo que hacen simplemente es hacer puro show mediático, pura foto, puro video, pura transmisión en vivo, puro Facebook, puro TikTok, pero de obras concretas, de desarrollo concreto hacia nuestra provincia no existe ninguna. Sinceramente, la incapacidad de los funcionarios, que lo peor de la incapacidad es que los mantengan. Asimismo, cuestionó a las autoridades regionales y funcionarios de no hacer bien su trabajo y realizó una delicada denuncia referente a Óscar Acuña, quien se habría reunido en la sede de Alianza para el Progreso con un presunto integrante de una organización criminal de nombre José Guamán López, alias El Doctor, quien tiene orden de comparecencia restringida. Efectivamente, gracias por la pregunta, porque han sido muy pocos los medios que se han atrevido a hablar de este reportaje que salió en el programa de Beto Ortiz, en la capital de la República a nivel nacional, donde fui entrevistado por Beto Ortiz. Pocos medios han tenido la valentía de hablar de este tema, porque no lo sé por qué tanto temor cuando se toca el apellido Acuña, pero ahí están las evidencias. Este señor, vinculado a la organización criminal La Gran FA, llamado José Guamán López, alias El Doctor, estuvo reunido con Óscar Acuña Peralta en la sede, en la sede del Alianza para el Progreso en la ciudad de Trujillo. Es decir, Óscar Acuña Peralta, reunido en el local de Alianza para el Progreso con José Guamán López, alias El Doctor, presunto integrante de la organización criminal La Gran FA, con orden de comparecencia restringida, ordenado por el despacho penal de Trujillo. ¿Qué puedo yo pensar? ¿Qué hace reunido Óscar Acuña Peralta con un presunto integrante de una organización criminal? ¡Por Dios! O sea, ¿eso es lo político que queremos? ¿Esos son los políticos que quiere la región? O sea, Óscar Acuña ni siquiera ha dicho ni pío, ni siquiera ha hablado para explicar esto. O sea, silencio total. Me callo. El que calla, otorga, mi estimado. O sea, Óscar Acuña le vale un comino. Probada la vinculación ahí con esa fotografía de esa reunión que se ha tenido en el local de Alianza para el Progreso. Reitero, qué vergüenza para nosotros tener políticos que quieren hacer política en nuestra región como este señor que es coordinador regional de un partido político como es Alianza para el Progreso y que no dé explicaciones. ¿Para qué lo fueron a ver los mineros ilegales? ¿Para qué lo fue a visitar José Guamán López, alias El Doctor? ¿Cuál era la reunión, el tema a tratar? Deja mucho que desear este tipo de acciones, mi estimado Robert. Y estoy seguro que esto no será editado en Tele3. Finalmente expresó que de la forma como se viene enfrentando la minería ilegal va a seguir en nuestra región y que lamenta que existan malos políticos que no den explicaciones sobre sus vínculos y nexos ilegales. Detuvieron a un jefe de la red de salud de Trujillo conduciendo en estado de ebriedad. Lo han ratificado. Al señor Ford, que estuvo procesado en el IPD, lo sacaron por dos días, lo han regresado. Entonces con ese tipo de funcionarios que tiene el Gobierno Regional de la Libertad que demuestran su total mediocridad e incapacidad de gestión no vamos a ir a ningún lado. Lastimosamente no confío en esa nueva estrategia. Si no se hace un trabajo de todo el ande liberteño ten por seguro que la minería ilegal va a seguir y cada vez con más fuerza. Gracias. 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 Gracias.